Estamos en el gimnasio Roberto de Vicenzo y compartimos una actividad con el intendente, con el doctor Juan José Mussi y con la subsecretaría de tierras y hábitat de la provincia, con el compañero Rubén Pascolini. Son nuevos funcionarios y ni bien tuvieron oportunidad, han concretado esta entrega en nuestro distrito. Si bien cuando llega esta notificación o citación para recibir la escritura definitiva, se sienten sorprendidos, más de 200 familias. Yo digo que es una bendición que hayan podido regularizar su situación. Están muy contentos, vienen muy contentos a este acto. Venimos por la entrega de las escrituras. Estamos re contentos, lo estábamos esperando hace mucho tiempo y sí, feliz, feliz. Porque la verdad que si tenemos que hacerlo particular, uno tampoco no lo puede hacer porque está muy caro. Contentísima, más que nada por mis hijos. Ya sabiendo que tenés la escritura, está asegurado, aunque sea el porvenir de tus hijos, ¿no? Hace unos años que estoy tramitando por la escritura y ahora me salió, gracias a Dios. La ayuda de la municipalidad, todo gratuita. No me cobraron nada, nada más que yo entregar los papeles y nada más. No me cobraron un peso. Esto ya es para mí todo, ¿viste? Vinimos a buscar el título de propiedad. Me siento muy emocionada en este momento. Nos acercamos a tierra ya hace años. Lo nuestro primero fue la consolidación y ahora sí, ya es el título. Así que muy agradecida. Este es un día de mucha felicidad. Realmente reconocer los derechos de quienes han habitado durante tantos años una vivienda, la verdad que genera mucha tranquilidad y mucha felicidad. Y además una felicidad doble por estar acá en Berazategui, que está gobernado por un intendente que se dedica, que se ocupa. Un día de compromiso también, como dije en el acto, un compromiso del gobierno provincial con el pueblo y la sociedad de Berazategui, de trabajar juntos para poder estar cada día mejor.